Cuando me dijiste Que no ibas a venir A drogarte conmigo hoy día Me levanté de mi sopa Algo inseguro pensando en Respirar el gas del horno A ver si me moría Me acordé cuando te bajabas Te busé en la carretera Y me acordé de fin de semana En las playas con la radio No ha salido todo un día Cuando me avisaste Que no ibas a venir Casarte conmigo mañana Me puse a bailar con risa Por el jardín de mis abuelos El campo brillaba la vida Contigo yo era feliz Me acordé que me preparabas Mis corridas preferidas Cuando yo estaba enfermo Y me acordé de estar mirando El cielo Al que era lindo Era rojo Verde Verde El cielo El árbol Me Un都 Quote Gracias por ver el video. y 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